Bien, ahora vamos aquí a apariencias, temas y vamos a instalar el tema SeritLit. Vamos a buscar acá el tema SeritLit. Como ven el tema no está aquí en los repositorios de Wordpress, no está. Entonces lo vamos a tener que bajar desde la página oficial de SeritLit. Bien, vámonos a su página, abrimos un navegador aquí y vámonos a la página de SeritLit. Bien, vamos a darle clic aquí para ingresar a la web de maizley.com, que es la empresa que se encarga de diseñar y comercializar el tema SeritLit. Muy bien, aquí podemos bajar, digamos, la versión gratuita para poder instalar en nuestro Wordpress. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí Download. Vamos a ponerle nuestro email. Y descargamos SeritLit. Muy bien, ahora sí regresamos a la administración nuevamente de Wordpress. Y vamos a instalar la descarga que hemos hecho del tema SeritLit, que ya la tenemos seguramente en la carpeta descarga. Nos vamos nuevamente aquí donde dice temas. Y nos vamos aquí a añadir nuevo. Añadir nuevo tema. Y aquí donde dice subir tema. Seleccionamos el archivo. Lo buscamos en descargas. Aquí está. Y lo vamos a subir y le damos acá Instalar ahora. Volvemos a este problema, pero lo que tenemos que hacer es instalar la plantilla de Wordpress que hemos descargado. Vamos a regresar nuevamente a la administración de Wordpress. Muy bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ubicar en la carpeta de descargas. Donde tenemos la plantilla ya descargada. Ok, entonces aquí en descargas. Aquí está la plantilla ya SeritLit. Voy a crear yo una carpeta. Le voy a llamar Serit. Bien, ahí voy a poner el zip. Lo voy a descomprimir. Voy a descomprimir, extraer aquí. Aquí está. Lo he descomprimido y ahí está la carpeta de SeritLit. Ya puedo eliminar este zip. Muy bien, lo que voy a hacer es pasar esta carpeta a nuestro servidor. A nuestro servidor lo vamos a pasar y para eso vamos a usar FileZilla. Ok, bien. Recuerden que esta carpeta está en la carpeta descargas. Y dentro de descargas se ha creado la carpeta Serit. Serit. Bien, y ahí está ya SeritLit con todos sus archivos, etc. ¿Verdad? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a abrir FileZilla. Vamos a conectar con nuestro servidor. Vamos a poner el nombre de nuestro servidor, nuestro usuario, nuestra contraseña y el puerto. Estos datos ya se los da su proveedor de servicios de hosting. Vamos a ver, en mi caso, voy a ingresar a Godaddy porque no lo recuerdo. Bien, no recuerdo mi contraseña pero no recuerdo cuál era el servidor, el nombre del servidor, etc. Bueno, si en caso ustedes no lo recuerdan, pueden hacer también lo que yo estoy haciendo. Voy a iniciar sesión aquí. Ya estoy en mi cuenta. Bien, me voy aquí a administrar web hosting. Bien, ahora me voy aquí donde dice FTP Accounts. Bien, aquí tengo ya mi cuenta FTP, esta de aquí. Le doy a clic aquí donde dice Configurar cliente. Y aquí están todos los datos, ¿verdad? De mi cuenta FTP. Entonces, esto voy a copiar aquí en FileZilla. Servidor. El usuario. Username. Contraseña. Y el puerto. Y le doy a conexión rápida. Muy bien, como pueden ustedes ver, aquí en la parte izquierda tenemos el sitio local y en la parte derecha el sitio remoto. Muy bien, en el sitio remoto, aquí en estas carpetas voy a buscar la carpeta pública. O sea, public, a ver, public-html es la que debo buscar. Ok, public-html. Bien, en public-html tengo varias carpetas, ¿verdad? Y la en la que me interesa instalar Seriflite es en ElectroRamos, ¿verdad? Aquí, en esta carpeta. Vamos a instalar ahí en esa carpeta. Entonces, le damos doble clic ahí. Y busco aquí, Blog. Me voy a la carpeta WP-Content. Ok. Después de... Después de Blog, me voy a WP-Content y busco aquí, Temes. La carpeta Temes. Temas. Bien, ahí están todos los temas. Entonces, aquí voy a trasladar desde mi sitio local hasta mi sitio remoto la carpeta que se llama Seriflite. Entonces, la busco en mi sitio local. Recuerden, eso estaba en descargas, ¿verdad? Antonio. Bueno, yo uso Linux. Ustedes pueden hacerlo también desde Windows, no hay problema. Aquí está mi carpeta Descargas. Ahora voy a buscar la carpeta Seriflite, ¿verdad? Y ahí está Seriflite, ¿verdad? Ahí está Seriflite. Sí, y ahí están ya todos los archivos de Seriflite, ¿verdad? Entonces, esta carpeta Seriflite la vamos a pasar así arrastrándola hacia el sitio remoto. Bien, entonces se va a ir copiando todos los archivos. De nuestra carpeta en el sitio local hacia el sitio remoto. Muy bien, aquí como podemos ver en esta ventana. Esta ventana es la ventana de estado. Aquí podemos ver todo lo que se está realizando. Y aquí en la parte de abajo podemos ver las transferencias, ¿ves? Las transferencias que se están haciendo. Muy bien, entonces ya todos nuestros archivos de la carpeta Seriflite se han pasado. O sea, mejor dicho, toda la carpeta Seriflite se ha pasado desde nuestro sitio local a nuestro sitio remoto. Aquí está ya que dice que el directorio se ha trasladado satisfactoriamente. Bien, vamos a cerrar entonces esto. Vamos a salir de acá. Nuevamente venimos aquí ahora al escritorio de la administración de WordPress. Entonces, nos vamos nuevamente a apariencia temas. Muy bien. Bien, y como pueden ustedes ver, aquí está Seriflite ya instalado, ¿verdad? Inclusive hay una nueva versión. Podemos realizar ahora. Bien, vamos a actualizarla. A ver. Está actualizando la nueva versión. Y luego la vamos a activar. Ok, bien. Ya está actualizada. Ahora vamos a activarla. Vamos a activar para trabajar con esta plantilla. Con Seriflite. Bien, entonces ya tenemos actualizada. Y ya tenemos activada también la plantilla. Ok. Entonces, si nos vamos aquí, fíjense a visitar sitio. Le damos clic ahí. Entonces, ven, ahí ya tenemos la plantilla Seriflite lista para empezar a editarla. Bien. Nos vemos hasta el próximo tutorial.